Esto es una empresa química, es una empresa química que con el marketing olfativo se mete a los temas de publicidad. Y son fragancias que son desarrolladas bajo un concepto de marca. Neroli huele a Neroli. Neroli es el aceite esencial de azahar, de la flor de azahar, que es la flor del naranjo. Recordamos el 1% de lo que tocamos, el 2% de lo que oímos, el 5% de lo que vemos, el 15% de lo que degustamos y el 35% de lo que olemos. En ese sentido lo vieron como una fuente para crear identidad y generar recordación a ciertos productos o ciertas marcas. No es lo mismo la fragancia para ti, que para tu abuelita, que para tu hijo, ¿cierto? Todos son personalidades distintas. Y las empresas son como personas, personalidades distintas. Entonces, de acuerdo a esa personalidad que nos definen, más la asesoría que nosotros les damos desde lo técnico, desde lo que les conviene según su tipo de compra y todo esto, pues generamos una marca olfativa. Acá, por ejemplo, es la entrada de materias primas. Digamos, para el tema del marketing olfativo, son fragancias y aceites esenciales, con los que nosotros hacemos composiciones totalmente únicas. Todas nuestras fragancias son exclusivas. Por ejemplo, identificamos que fragancias cítricas activan la actividad cerebral. Por ejemplo, la fragancia eucalipto relaja, ¿cierto? Y así un montón que también tiene su fundamento científico. A partir de lo que se quiera generar como marca y lo que quiera el cliente, digamos, despertar en sus usuarios o en sus consumidores, se le hace un diseño de esa fragancia, la cual se coloca a prueba, digamos, en sus puntos de venta, en los almacenes, donde quiera. Es un sistema completamente automático de aromatización. Se programa para la hora que se prenda el almacén, a la hora que se apaga, se pone en el nivel de intensidad después del área de aromatizar. Cuando es una marca olfativa, por ejemplo, hay varios tipos de experiencias a generar. Entonces, uno, incrementar el tiempo de permanencia en el almacén para incrementar la posibilidad, la probabilidad de compra, ¿cierto? ¿Cómo incremento el tiempo de permanencia? Con fragancias que produzcan relajación activa. ¿Qué relajación activa? Que estés tranquilo en el almacén, pero no adormilado. Según la personalidad de marca de cada uno de nuestros clientes y sabiendo las fragancias que producen ese efecto, hacemos las composiciones. Y hay otro efecto, es compra de impulso o compra planeada, ¿cierto? Una compra de impulso es, entro a un almacén de zapatos y me compro unas botas. Ahí se hacen unas composiciones distintas a una compra planeada, que es que voy a comprar un apartamento, voy a comprar un colchón, que no lo compro todos los días. Ahí, digamos, lo que ocurre a nivel cerebral es distinto. Todo lo que hacemos es avalado científicamente. Yo pienso que cualquiera de las marcas sí puede ir asociada a una fragancia. Lo importante es que el usuario tenga buenas experiencias con esa fragancia. ¿Por qué? Porque si no, después va a estar asociada esa fragancia a una experiencia negativa. ¡Suscríbete al canal!